Las ciudades más ricas y poderosas de México por Producto Bruto Interno México es una de las grandes economías del mundo y la segunda de América Latina solo por detrás de Brasil, con una gran industria y poder en la región muy influyente cuenta con más de 130 millones de habitantes, es simplemente una potencia ¿Pero sabes cuáles son las ciudades que más aportan a la economía del país? Mi nombre es Giovanni Chumacero y hoy veremos las 8 ciudades más ricas y poderosas de México Y sin nada más, empezamos 8. Ciudad Juárez Oficialmente heroica Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua Es una ciudad fronteriza con el estado de Texas en Estados Unidos, teniendo una poderosa industria Su área metropolitana ronda los 2.5 millones de habitantes Ciudad Juárez ha sido reconocida por décadas como una de las mejores ciudades para invertir en el país Tiene una producción de alrededor de 35 mil millones de dólares Y está entre las 300 ciudades más ricas del mundo Tiene también un PBI per cápita de 18 mil dólares por persona 7. Querétaro Oficialmente llamada Santiago de Querétaro, es la capital y ciudad más poblada del estado que lleva el mismo nombre Su población se estima en más de 800 mil habitantes Aunque su área metropolitana tiene 1.6 millones de habitantes La ciudad es un centro económico en México y América Latina, sobre todo en la industria aeronáutica Existiendo 80 empresas dedicadas a la aeronáutica Tiene un PBI aproximado de 50 mil millones de dólares Ubicado entre las 250 ciudades más ricas del mundo En repartición de ingresos, tiene 24 mil dólares por habitante al año 6. León Oficialmente León de los Aldama, conocida como la capital mundial del calzado Es la ciudad más poderosa del estado de Guanajuato Su zona metropolitana es de 2.2 millones de habitantes Es una de las ciudades más competitivas en México Y según un estudio de Bloomberg, está entre las 100 ciudades más renovables del mundo Utilizando el 76% de energía solar y geotérmica Cuenta con un producto bruto interno de más o menos 55 mil millones de dólares Y esto lo hace ubicar entre las 230 ciudades más ricas del mundo Y tiene 23 mil dólares anuales por habitante en su producto bruto interno per cápita 5. Tijuana Es la segunda ciudad más poblada de México con más de 1.8 millones de habitantes Aunque su área metropolitana cuenta con 2.2 millones de habitantes Es considerada como una ciudad global Por ser la conexión cultural entre dos países y su poderoso comercio Se considera la frontera más transitada en el mundo Miles de personas visitan Tijuana a diario Inyectando millones de dólares al año Cuenta con una producción de 58 mil millones de dólares Y se ubica en el ranking 215 de las ciudades más ricas del mundo Aunque en repartición de ingresos Tiene un producto bruto interno per cápita De tan solo 16 mil dólares por persona al año 4. Puebla Oficialmente heroica Puebla de Zaragoza Es una metrópolis moderna e industrial Capital del estado de Puebla Con más de 3.2 millones de habitantes en su área metropolitana Es la quinta más poblada de México Destaca su artesanía, su gastronomía y su arquitectura Que es patrimonio de la humanidad Es también una ciudad rica y poderosa Con muchas fábricas y comercio Con cerca de 80 mil millones de dólares en PBI Puebla se ubica en el puesto 170 de las ciudades más ricas de todo el globo Pero tiene tan solo 15 mil dólares por producto bruto interno per cápita Y esto es por habitante 3. Guadalajara Capital del estado de Jalisco Es considerada una de las ciudades más importantes de México Tanto político, económico, cultural y turístico Tiene una población de 1.4 millones de habitantes Y en su área metropolitana Llega a tener más de 5.2 millones de habitantes Siendo la tercera área metropolitana más poblada del país Y la novena de toda América Latina Se encuentra entre las 90 ciudades más productivas del mundo Con una producción de 130 mil millones de dólares al año Y con esto Guadalajara se ubica en el puesto 170 de todas las ciudades más ricas del planeta Y cuenta con un producto bruto interno de 21 mil dólares por habitante anualmente 2. Monterrey Es la capital y ciudad más poblada del estado de Nuevo León Con una población de casi 1.2 millones de habitantes Pero en su área metropolitana tiene 5.3 millones de habitantes Es la segunda más grande de México Es también la ciudad más importante financieramente después de Ciudad de México Es el motor industrial del norte del país Y una de las ciudades más influyentes en América Latina Con un nivel de competitividad muy alto Cuenta con un PBI de 150 mil millones de dólares Ubicándose entre las 100 ciudades con más dinero en todo el planeta Y con más de 36 mil dólares en PBI per cápita Siendo la ciudad con el mejor ingreso per cápita en todo México Y el número 1 es Ciudad de México Es la capital de los Estados Unidos mexicanos Según el censo del 2020 Tiene una población de 9.2 millones de habitantes Pero su área metropolitana Tiene más de 22 millones de habitantes Siendo una de las ciudades más pobladas del mundo Es también una de las ciudades más culturales E influyentes con más poder en toda América Latina Además es la ciudad más visitada por los turistas en Latinoamérica Cuenta con una amplia competitividad Y un desarrollo comparado a las ciudades del primer mundo Ciudad de México es la tercera ciudad más rica de todo el continente americano Y la primera en México Con más de 600 mil millones de dólares en producción O sea en el producto bruto interno Y en el ranking mundial está entre las 15 ciudades más ricas y poderosas de todo el globo Y en repartición de ingresos Tiene un aproximado de 26 mil dólares por persona al año Y bueno amigos hasta aquí todo el video Espero que les haya gustado Si te gustó regalame un super like Te puedes suscribir a mi canal Y también seguirme en mi página de Facebook como El Peruvian Sin nada más que decir Ahora sí me despido Y nos vemos en un próximo video Hasta luego amigos de todas partes de América Latina Chao